En realidad me siento un poquito ansiosa, también preocupada por esto de la vacuna, pero ya es una carga menos porque el bebé y yo nos vamos a inmunizar. Sí, nada de salidas, nada. Pero igual se supone que con la vacuna tenemos un poco más de protección, pero igual tenemos que cuidarnos. Sí, emocionalmente tranquila, porque es una protección que estamos dando a nuestras familias, más que todo nosotros y a nuestras familias. Como ya se conoce, el proceso de vacunación se está programando en base a algunos grupos de riesgo, en base a grupos etarios. En esta ocasión ya nos ha tocado programar las gestantes mayores de 18 años que hayan cumplido 28 semanas de gestación. A la fecha, bueno, a la fecha, digamos, se está programando las poblaciones correspondientes a cada microred. En esta ocasión hemos tenido programadas aproximadamente 160 gestantes que se vienen atendiendo en el transcurso de la mañana, pero la afluencia es poca, vamos quizás poco menos del 50% de la población, que ojalá en el transcurso de la mañana estén llegando. Cada microred ha dispuesto que el servicio de obstetricia o en su defecto, el apoyo, digamos, del servicio de medicina, del servicio higiénico-obstetricia, comuniquen cada servicio a sus pacientes, a sus gestantes. Entonces, sí, es cierto, hay gestantes que, digamos, tienen ese temor todavía, digamos, por un nivel cultural de repente o por ciertos comentarios que creen que la vacuna les pueda hacer daño a ellas o al bebé que llevan dentro. Entonces, sí hay quienes se han sentido un poco preocupadas por esa situación porque están en la disyuntiva de colocarse o no colocarse, ¿no? En tal sentido, creo yo que no debería la población, sea gestante o no, temerle a la vacuna porque es conocido que incluso el primer día de nacidos nosotros recibimos vacunas. Entonces, es una estrategia válida, es una estrategia segura para podernos proteger más aún si ahora estamos expuestos no solamente a COVID sino a otras enfermedades. Gracias. Gracias.